Te invitamos a llenar de luz tu casa. Hoy te vamos a contar todas las novedades en iluminación y electricidad en Electricidad Paraná. Si estás construyendo o pensando en construir, tené en cuenta que en Electricidad Paraná vas a encontrar todos los insumos eléctricos, cajas, caños, cables y mucho más. Arrancás y terminás la obra con Electricidad Paraná. Además, los ventiladores de techo que son fundamentales en esta época. Tenés la industria nacional con hasta 5 años de garantía, diferentes modelos para elegir. Todos nos están bien para elegir y podés sumarle la luminaria que quieras. Arrancó la temporada al aire libre y no te pueden faltar las guirnaldas tipo kermés porque son lo más. Podés colocarlas donde quieras, son para exterior, tienen hasta 7 metros, pero podés extenderlas mucho más porque se pueden ir enchufando entre ellas. Además, podés cambiarle los colores de los focos por el que vos quieras. Momento de hablar de tendencias para el interior de tu casa y te vamos a presentar unas lámparas de madera cortadas a láser que son soñadas. Le dan muchísima calidez a todos los espacios y vienen en diferentes tamaños para adaptarse a tus espacios. Otra tendencia es el mix de madera mezclada con hierro que queda divino, le da un estilo industrial muy hermoso. También tenés la opción de combinarlo con color bronce y los metalizados siguen siendo tendencias. Anota este dato. Los focos que son tendencia son los de luz cálida, estilo vintage que vienen con los filamentos de carbono. Podés elegir en tradicionales o de luz LED. Date una vuelta por electricidad para nada en este local divino de calle Gualover 2, enfrente a la estación de servicio GEL. Además tenés estacionamiento gratuito para clientes, horario de corrido y como siempre la mejor atención y asesoramiento. Si vos no querés venir, no hay problema, podés enviar un WhatsApp y también hacen envíos a domicilio. Mandas tu presupuesto por WhatsApp y te lo cotizan en el día. Llené de luz tu casa con electricidad para nada.